Recuerda una fecha, el sábado 12 de marzo de 2016. Tendrá lugar el tercer simposio conjunto de la Sociedad Española de Periodoncia con la empresa Dentide. El título del simposio es Ciencia para la Prevención. El tercer simposio en CEPA Dentide va a centrarse en la prevención, tanto de la recidiva de la periodontitis como de la aparición de las enfermedades perimplantarias. Esta temática será abordada desde la ciencia, pero con un enfoque eminentemente práctico y dentro de un formato muy novedoso que creo que no os podéis perder.